¿Podemos volver a ese pueblo que viene? Son como ocho kilómetros, tardaremos mucho. Así nunca llegaremos al refil. ¡Oh! Me asustaron, hijo. ¿Eres un superhéroe? Sí, padre. ¿Necesitan ayuda? Sí, sí, por favor. Ok, bueno, no es seguro. Hay un poquitivo en el área. Váyanse o saldrán heridos. Eh, no podemos. ¿Alguno de ustedes sabe algo de motores? Vamos a ver. Ah, te lo agradezco mucho. Eh, ¿y hacia dónde se dirigen? Íbamos de camino al retiro de abrazos a Maritano en Denville, pero... ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Qué carajos! Es el modus operandi de Mindstorm. Los controla. El sacerdote iba a matarnos. Y ella también. Espera, wow, 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 wow. Espera, ella no parece estar controlada. Debes creerme. Todos vienen por nosotros. Todos, todos los días. ¡Oh, no, no! Tienes estrés postraumático. Tienes estrés postraumático y estás súper drogado. ¿Oíste? Tal vez esto no es lo que crees. A un lado. ¡Muévete! ¡Es un ser humano! ¡Una monja! Y si hay algo que sé... ¡Ay, por Dios! ¡Haz algo! Si te quedas quieto. ¡No me jodas! ¡Aspuélame! ¡Ay, puta madre, no! ¡Rechazo esto del exorcista! Que es blanco y negro y rojo también. Ok, primero, no estoy traumado. Vete al carajo. Segundo, de esto hablaba. Esto es ser un soldado. Vámonos. ¡Vámonos! Mi paz es. Es desayun tromp biting. ¿Es desayun tromp composition. Mi paz es. Es desayun tromp